Música Yo estoy super super bien Bueno pues el día de hoy aquí No tengo con que jugar Pues así que vamos a hacer Algo muy raro Que va a ser probando traductores A ver que tal funciona Yo les dije si, 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 no Bueno Este Vamos a probar este Que no se como se llaman No No, 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 no Ok, aquí tenía el gustito Bueno vamos a poner Pues Aquí podemos poner Gato Se dice cat Obviamente No se si sepan Pero así se dice Donde, ok Ok, creo que aquí como es el video Si funciona O no se si este se hace Con Internet Bueno Bueno Ahora vamos a escribir Audífonos Ok Let's talk Vamos a ver Ok Ok Ok, a mí no me funcionó este Bueno, ahora vamos a probar Se llama traductor en español Ahora vamos a probar Translator, como ustedes lo digan Bueno, ese no se utiliza internet Por ejemplo Bueno Lo voy a eliminar Bueno, lo vamos a poner en App Store, Google Play Play Store, lo que ustedes quieran Bueno, yo voy a... No sé, ¿cómo se llamaba? Vamos a ponerle aquí Para ver cómo se llamaba A ver si llaman No sé Ok No sé cómo se llaman Vamos a ponerle... Translator Translator Ok, Microsoft Translator Bueno, aquí está Lo vamos a instalar Bueno, vamos a esperar a que se instale Bueno Ya que se instaló Aquí lo tengo, lo pueden ver Bueno Bueno Pues lo vamos a abrir La presenta Después tú le puedes poner aquí en grabar Escribir Foto O... No sé Por ejemplo, yo Le voy a poner En... Esperen tantito Y pues aquí Ya lo tengo escrito Bueno Pueden ver Puerta Ya vamos a tomar Foto Perdónen mi letra No estoy acostumbrada a escribir Con letra grande Sí Lo siento No se puede detectar ningún texto Por favor Intenta de nuevo Ok Vamos a intentar Intentar de nuevo Pero ahora Con audio Bueno A ver Voy a decir esto Puerta Puerta Ok Listo Ya está Door Océano 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 Me lo detecto bien Océano 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 Bueno, ahora vamos a poner Cielo Así se llama Ok Vamos a poner ahora Mar Sí Sí Vamos a poner Este que ya lo saben Que se llama Zebran No sé si lo saben Pero se dice Zebra 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 Pueden ver Que se dice Zebra Bueno, pues ya está Ahora con este No sé Como sea Ok Tiene que hacer Probador No entiendo No entiendo Nada Work Work Ok No le entiendo Nada Así que este No lo vamos a probar Pues ya conocen Este De teclado Por ejemplo Si yo Esperen Listo Por ejemplo Si yo pongo Hebra Powder Bob Bueno Pues pudimos Ver Bueno, pudieron y pudimos Ver que A mí no me funcionó el traductor en español Que es este de aquí El número abajo El que sí me funcionó Es el de Translator Que es el último que acabamos de probar Y si te gustó el video Solo por favor cumplirme estos pasos Que son No te olvides de suscribirte a mi canal Para que seamos más hermosas personitas Y no se te olvide de dejar un comentario En la parte de abajito Diciendo que otro juego Quieres que pruebes Bye, bye, adiós Los amo personitas